La intuición como tu real sistema operativo. Y, como te digo, un poco después que me estaba viendo esto, yo empecé a explorar. Y estaba yo sorprendido positivamente de hasta dónde ha llegado la ciencia. Todavía no ha llegado suficiente lejos. Porque siempre se ponían estos obstáculos que si no están en el cuerpo, esto no vale. Y han ido encontrando conexiones en el cuerpo. Entonces, hay sentidos, Miguel me está mencionando uno, que es cierto, que tú sabes a dónde están las partes de tu cuerpo. A los borrachos te dicen, toquete la nariz. Y están los ojos cerrados. Bueno, no, es que están borrachos, ¿sabes? Si es fecha que están, ¿sabes? No borrachos. Cambios de temperatura. El hecho que sientes dolor. Y, ¿sabes? Lo que más estaba entrando yo en esto de lo que yo en lo de la institución siempre me ha fascinado y siempre sabía que la vida te hablaba de lo que yo en lo de la institución siempre me ha gustado. O sea, que te hablaba a ti. Por eso de eso de las metáforas que te tienen sentido para ti. Para el idioma creativo interior. Pero en lo que iba explorando esto de los sentidos y que uno nunca se equivoca, ¿sabes? Y que habían mucho más sentidos. Y lo que habían conocido ellos. Habló de los sentidos. Y yo dije, hombre, sí, 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 están bien, pero aún se quedan cortos. Y después me vino ese flash, ¿no? Que yo llamaba antes mis ideas crenticas. Que me gustan más, como lo decían cuando era pequeño, casi que lo canalicé. Y me doy cuenta que todos los órganos del cuerpo son sentidos. Y que dentro de los sentidos hay más sentidos. Pero esto digo que igual hay unos 7.500 sentidos. Y cuando uno empieza, decir, hombre, dale, vamos a ver si esto funciona. ¿Vale? Como digo, Miguel Ángel lo dijo que David estaba en el marco. A ver, sí, le podemos quitar un poco lo que no es David. Y, efectivamente, ¿sabes? Esto ha llevado lo del código secreto y lo de la intuición que está comentado brevemente aquí. Como a otro nivel, a donde las dos cosas se unen. Ah, uno dice, usa tu intuición. Yo digo siempre los pasos. Ah, ¿quieres saber sobre algún problema de relaciones? Hombre, imagínate los riñones. Y las manos son paladurales. ¿Sabes? ¿Y qué pasa con las manos? Uno siente calor, frío. Uno da. Parece que uno recibe, pero uno está dando también. Así que, usando el cuerpo, empieza a abrirte otras puertas, que hasta que no, ¿sabes? Las otras maneras de intuición que yo he compartido durante los años, ¿funcionan? Esto te lleva a otro punto dentro de ti mismo, a ese punto. Pero es un punto muy distinto y... La única palabra que se me ocurre con esto es que es como respirar alegría. Pero es un estado, ¿sabes? Y es increíble. Y las cosas se ponen clarísimas. ¿Sabes? Porque encima de estar sorprendido, asombrado, asombrado, entras en un estado de silencio real. ¿Sabes? Y yo no sé, silencio es silencio, es más o menos real. No, no, no. Este es otro sabor del silencio, otra profundidad del silencio.